El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, consideró que el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, intentó entregarle el Estado a un cártel, además de buscar que la federación se hiciera cargo de la seguridad de la entidad, cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública Federal. La investida del gobierno federal encabezado por Felipe Calderón fue brutal para apoderarse de la Seguridad Pública de Michoacán y de seguramente entregarle el Estado a un cártel, porque ellos son de esa teoría, la derecha es de la teoría, García Luna era de esa teoría, por eso está en la cárcel, por eso lo están investigando en Estados Unidos, la teoría de entregarle a un solo grupo delictivo el territorio. Durante una conferencia de prensa, el mandatorio estatal consideró que, al ser encargado de tomar las decisiones políticamente, el expresidente de la República debe ser investigado por la corte estadounidense y testificar en el caso de García Luna, así como determinar su implicación, añadió que han salido a la luz el contacto entre funcionarios de alto nivel y delincuentes. Porque en lugar de ayudar a su Estado, se dejó venir con todo contra los michoacanos, surgieron las autodefensas, surgieron otros cárteles, se fortalecieron más, hoy estamos sufriendo todavía esas decisiones de corrupción, de mala estrategia o de entregar o entregarse a los grupos de la delincuencia. Yo definitivamente no comparto de ninguna manera esa teoría falsa de la época de los 1880, que el gobierno de Felipe Calderón trató de implementar de nueva cuenta, de distribuir el territorio entre los cárteles. Eso no funciona. No funcionó en Michoacán, porque eso es lo que quería realmente García Luna y Felipe Calderón. Casi dan golpe de Estado en Michoacán. El gobernador consideró también que casi ocurrió un golpe de Estado en Michoacán, pues dijo, estuvieron a punto de tumbar al exgobernador Leonel Godoy Rangel, además del michoacanazo en el que fueron arrestados presidentes municipales, funcionarios y empresarios. Reporto para 90 grados, Luis Manuel Guevara.